¿Qué es el número 1? 3, muy bien, número 3, después ¿cuál sigue? 4, perfecto, número 4, y por último, ¿qué número es este? 5, muy bien, número 5, fíjense bien lo que necesito ahora, voy a necesitar unas tarjetitas que tienen numeritos, ¿ok? Tienen unos circulitos, vamos a poner un circulito debajo del número 1, 2 circulitos debajo del número 2, 3 circulitos debajo del número 3, 4 circulitos debajo del número 4, y por último, 5 circulitos debajo del número 5, ¿ok? Necesito también pompones, ¿ok? Yo tengo pompones de colores, ¿y qué voy a hacer? Muy fácil, tengo el número 1, y aquí mi tarjetita está marcando un puntito, entonces voy a colocar un pompón, ¿ok? En el número 2, ¿cuántos pompones tengo que poner? 1, 2, perfecto, tomo un pompón, 2 pompones, tengo 1, 2, perfecto, en el número 3 tengo 1, 2, 3 circulitos, así que colocamos pompones, 1, 2, y 3, muy bien, excelente, así, ahora vamos con el número 4, ¿ok? Vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, vamos a colocar 4 pompones, 1, 2, 3, y 4, siempre contando, recuerden, y por último tengo 5, tenemos 5, tenemos 5 puntitos, y vamos a poner 5 pompones, 1, 2, 3, 4, y 5, ¿ya vieron qué fácil es? Esta actividad podemos continuarla hasta el número 10 o más, ¿ok? ahorita vamos a contar del 1 al 5, y cuántas cantidades tenemos abajo, 1, un pompón, 2, dos pompones, 3, 1, 2, 3 pompones, 4, 1, 2, 3, 4, y 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya vieron que es muy fácil y divertido, ¿sale?